Música inquieta y experimentada. Así suena. Ibero DJ Radio. Evita ser convencional y actúa diferente. Deja que tus ideas se conviertan también en radio. Experimenta con Ibero DJ Radio. Ibero DJ Radio es la alternativa. Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero DJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Mickey Brihandes. Ya hablamos del top ten de taquillas, señor Brihandes. Ya comentamos Jack Ryan, ya comentamos Dickinson. De esta nueva alternativa para el público que es Apple TV Plus. O sea, nadie. Porque dudo mucho. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Aquí no. Bueno, en Estados Unidos está la escuela. Es difícil. En México somos más renuentes a lo nuevo. ¿Qué es eso? ¿Por qué? En México somos más a no leer nada. ¿Me cobran? No investigar nada. Creemos que todo está en Netflix. ¿Cuánto cuesta? Aparte. Ajá. Pero fíjate que, por decir, a Amazon le ha costado un poquito más adaptarse. Además, ya he escuchado varias personas con las que platico que están con su mes de prueba. Entonces, ¿qué quiere decir que Amazon? Son dos años o tres de que ya existe, ¿no? Ajá. No, sí, pero ya están. Y ya están. Y eso da a que hay una... Entonces, Apple en tres años. Disney Plus. No, deja que Disney Plus entre a México y ese le va a dar una patada. A la semana Disney va a tener... Esa es la que se va a dar un tiro, yo creo, directo ahí con Netflix. Y Amazon va a estar ahí como referee. Pues sí, la ventaja de Amazon es que... Cuando te hartes de los dos, te vas a Amazon. Pues sí. Y tiene buenas series, la de La Purga, que no he comentado aquí. Amazon, pues Jack Ryan es una buena serie. Jack Ryan es una buena serie. Good Omens es una gran serie. Es cierto. The Boys es una gran serie. Creo que lanza menos proyectos, pero más trabajados. Mi favorito. HBO, son series para adultos. Sí, pero HBO, acuérdate que HBO no es... Esto no es televisión, esto es HBO. Por su propia experiencia. Y pues digo, hablando de Disney, resulta que Terminator, que Sarah Connor ya es princesa Disney también. Así es. Y Grace. Ya me llama Kenzie Davis. Grace, Grace. También es princesa Disney. Hablemos de la séptima reiteración de Terminator. Sexta en película, pero la séptima, si contamos Sarah Connor Chronicles. Bueno, entonces... Reiteración, séptima reiteración. Y octava, si contamos... Y cómics, ¿no? También. Si contamos el cortometraje en 3D de Universal Pictures. Bueno, y hubo cómics también, ¿no? De Terminator contra Alien o Terminator contra Freddy Krueger o algo así. No, era Terminator contra Robocop. Así como Alien era contra Depredador, era Terminator contra Robocop. Pues sí, Terminator Dark Fate o Destino Oscuro aquí en México. No. ¿Dark Fate la dejaron? No, Destino Oculto. Ah, Oculto. Ah, perdón. Yo también me quedé como que... Porque yo no vi nada de oculto en ese destino. Ajá. No, pero sí existe. No sé si en España creo que es Destino Oscuro. Destino Oscuro. Ajá, y en Latinoamérica le dejaron Destino Oculto. No tiene mucho sentido, como no tiene sentido mucho. No, ni original Dark Fate no tiene nada de... O sea, ¿qué fue ese Dark Fate? Porque la chica es morenita, porque... Es mexicana, ¿no? Bueno, resulta que es la sexta... Bueno, es la sexta película, pero igual que haciendo la misma jugada de Halloween, la más reciente Halloween, elimina por completo todas las de en medio. Y es una... Y continúa a partir de T2. Sí. Que esa ya era la secuela de... El juicio final. Ajá. The Judgment Day del 92, 93, me parece. 91. Original es del 84. Ajá. Que las dos primeras dos fueron hechas por James Cameron, luego él no sé qué bronca legal se metió, qué se dio. No, la bronca legal fue Orion con Karolko. Ajá. Orion era la que producía, que produjo la primera, Karolko era la que distribuía. Sí. Y se metieron en un... Pues fracas... Pues quebraron, quebraron las dos, entonces volaron los derechos, las propiedades. Cayeron por allá, luego hicieron Rise of the Machines. Rise of the Machines. Luego Salvation. Y la Genesis, ¿qué es? Sarah Chronicles, luego llegó Genesis. Ajá. Y ahora regresaron, que la idea era otra vez, según regresaba. Que se supone que Cameron recuperó los derechos de sus personajes, que a fin de cuentas son creados por Ellis, por él y por... Kill and Hurt. Kill and Hurt. Lo recuperan y la idea... La verdad, sí necesitaba como una refrescada la saga. Entonces llega James Cameron con esta onda de rebotear todo. Adopta al niño Tim Miller. Al niño de 52 años Tim Miller, director de Deadpool, para hacer este relanzamiento. Bueno, esta continuación directa de Terminator, el juicio final, donde precisamente Sarah Connor está de regreso, porque en la continuación, en Terminator 3, Sarah Connor está muerta, ¿no? Había fallecido. Y salió otra vez Furlong. Bueno, no era Furlong, era el personaje de John Connor, pero era Nick Stahl, ¿no? Nick Stahl era John Connor, después fue Christian Bale y así, y así, y así, y luego Jason Clarke. Pues bueno, y como... Sigue para hacer... Está revueltoso en el show, pero... Sí, sí. Así que para hacer la historia corta, pues esta, como dices tú, continúa después de Judgment Day. Digo, ligeramente es spoiler, pero cuando esta película comienza, pues se tiene que explicar que resulta que sí se canceló el día del juicio, pero surgió otra legión ahí de robots. Sí, cambiaron... Nomás cambiaron de nombre, pero es la misma cosa. Sí, cambiaron las... Sigue habiendo una resistencia, sigue habiendo una inteligencia artificial. Mundo post-apocalíptico. Y ahora la diferencia es que la elegida o el que tienen que rescatar ya no es John Connor, ni el hijo de Sarah Connor, es Danny... Danny Reyes. Danny Reyes. ¿Es Ramos o Reyes? No, Danny Reyes. La actriz se llama Natalia Reyes, pero... Sí, por eso me confundí con el nombre de ella, no, es Danny Reyes. Y pues la película está situada en su 80% en México, eso es lo que está curioso. ¿En México? Sí, en un México... Que realmente es Madrid. Sí, entonces, pues se supone que ella vive aquí con su hermano, Diego Boneta. ¡Uh! Y... ¡Diz Miguel! Se repite un poco lo que ya había pasado en Terminator 2, llega un término del futuro, quiere matar a la chica, pero hay otro Terminator que entra para protegerla, que es el Reyes de Mackenzie Davis, bueno, que no es Terminatoria, es como... No, ella es una cyborg en el término... Como mejorada, pues, ¿no? Que el escritor William Gibson daban sus novelas, son seres humanos mejorados. Aumentados, ajá, mejorados, aumentados. Y pues ahí se empieza una especie de road movie, repito, muy similar a la segunda parte, con elementos de la primera. Es casi como un mashup ahí de las ideas de la 1, de la 2, ideas entre comillas nuevas, regresa Arnold, todo eso, y pues, no sé, cautemos, ¿qué nos quieras comentar? Y explican un poco también el destino de John Connor, ¿no? Ah, sí, también. Porque no lo dejan de lado. Aquí la cosa es, digo, Terminator es y será probablemente una de las películas de ciencia ficción y acción más icónicas. Para mí, digo, yo sé que tú te gusta más la 1, a mí también me gusta mucho la 1, sobre todo porque tiene un pie en el género y para mí eso es lo... Pero creo yo que la 2... Pero estoy de acuerdo que la 2 es un hito. La 2 es una obra maestra en el sentido de la expresión, o sea, totalmente, tanto en acción, tanto en consecuencias, marcó un antes y un después en los efectos digitales. Creo que James Cameron ahí sí se voló la barda con la creación de estos Terminator nuevos del T. Sí, incluso el efecto todavía se ve curado el del Mercurio y todo. Entonces, partiendo de ahí y yo considerando que también originalmente, aunque hay un final borrado, o sea, un final ahí guardado de Terminator 2 donde pasa otra cosa, la película o la saga ya había terminado. O sea, James Cameron ya había cerrado la saga. De hecho, él decidió quitar ese final y darnos el final que se vio originalmente en cine. Entonces... Que se mete a la lava, se consume. Ajá, y creo que ahí es... Aunque a mí me gustó Dark Fate, yo creo que es el primer paso que tenemos que tomar y entender de que es insuperable la 2. Nunca. Así, baje Dios mismo a dirigirla, no la va a superar, pero... Sí, vamos a una pequeña pausa y seguimos hablando de Terminator Dark Fate. Ah, pues continuamos con los comentarios de Terminator. Termine sus blasfemias aquí, Cocter. Estaba blasfemando hace un momento que ni Dios mismo en la Tierra dirigiendo otra de Terminator va a mejorar. Creo que... ¿Tim Miller no le hace justicia? Creo que es el gran obstáculo de la saga. Creo que James Cameron hizo todo lo que se podía hacer con esta historia, que creo que es lo mismo que pasa con Star Wars. Sí, entre más lo pienso... Star Wars se terminó creo en la 2 y continuaron y siguen y siguen y los fans la van a amar y los fans la van a odiar. Claro, no a ese nivel de fanatismo. No, y que incluso Star Wars es otra película que hizo lo mismo de traer a los viejitos, traer a Carrie Fisher, Mark Hamill, Harrison Ford, pero introduces personajes nuevos. Tienes a tu Daisy Ridley, Oscar Isaac, John Boyle, que es lo que están haciendo todas las series, todas las franquicias para disque pegar, ¿no? Pero... No sé si es algo bueno o algo malo, pero te das cuenta que luego la gente ya no confía, porque esta película, digo, en México quedó en primer lugar, en Estados Unidos también, pero pinta para... En China se estrenó y tampoco dio los números para el tipo de presupuesto que costó hacerse y los números que están saliendo rojos, pues parece que no va a dar más secuelas. Y a mí me digo, para hablar un poquito de mi opinión también, me gustó mucho a mí esta película, yo creo que, digo, me gustó quizá más de la mayoría de los comentarios, pero igual si se acaba aquí, para mí no hay ningún problema, porque yo tampoco era una saga que estuviera esperando. No soy tan fan como tú, igual ahorita tú nos das más impresiones de por qué destruyeron tus personajes. No, no, creo que ahí estás... A mí me gustó mucho por la razón, ¿se acuerdan cuando critiqué aquí Rambo y dije que piensen en los niños y que el mensaje que está dando sobre México y Trump y todo esto? Me gustó a mí, a mí lo que me encantó de esta película es que sentí que manejó con cierta sutileza el tema del cruce migratorio, porque toda la trama tiene que ver con cómo usar a Conor, tiene que ayudar al Terminator, a Grace a cruzar la frontera. Con una chica mexicana. Ajá, de México a Texas, entonces se montan el tren, la bestia y... Y el Terminator malo es un... Es un latino también. Y con uniforme de migración. Ajá, entonces tienen que cruzar, pues están en la central de detenidos donde está el Border Patrol. Entonces toda la movie es un cruce ilegal, pero obviamente con ficción y con... Entonces esos elementos me gustaron, no tienen ninguna profundidad política ni nada. Es lo que te decía, a mí no hay ningún statement, pero me gustó... A mí esa parte... Me gustó nomás que fuera el trasfondo, me gustó que fuera el trasfondo. Pudo haber sido cualquier plot y el hecho de que fuera ese me gustó. Pero aparte los personajes Mackenzie Davis, soy gran fan de ella. La chava esta, Natalia Reyes, yo nunca la había visto en nada, porque no veo novela. Yo la vi en Pájaros de Verano, pero no sabía que era ella. Está curada, es como una rosa salazar, porque hablábamos de esto de que a James Cameron le gusta... Ahorita trae la tendencia de protagonistas mexicanas, lo cual, bueno, en las películas son mexicanas, en la vida real no. Es que es progre también. Eso también está curada. Tim Miller, sentí que si algo para mí Tim Miller es bueno, es para dirigir secuencias de acción. De las cosas que más rescaté de Deadpool, la original, eran secuencias de acción. Creo que aquí todos... Porque él tiene una compañía de efectos especiales, efectos visuales. Entonces, para mí los efectos están muy buenos. Hubo gente que los criticó, pero a mí dije, bueno, si Avengers tuvo en vez monitos animados por computadora, porque unos sí se van y otros no, yo sentí que estaban muy buenos. Se me hizo que era un regreso como a las bases, pues era acción trepidante de principio a fin, muchas persecuciones en el aire, en la tierra, en carros, aviones. Sí. La pelea final me gustó mucho, pues aunque un poco inverosímil, pero... La de la presa. No sé, hablábamos de películas de acción, siento que este año no haya visto una, que no fuera de superhéroes, porque sí me gustó Spider-Man y Avengers Endgame, todas me han gustado, pero una movie de acción que fuera nomás acción por el bien de acción, aunque diga acción mil veces, creo que es la primera película del año que me gusta. Por lo menos la más sólida, sí. Ni Proyecto Géminis, no sé qué otras cosas por ahí raras he visto, ni Rambo tampoco me gustó. Entonces yo siento que como película de acción es muy buena, con elementos de ciencia ficción, las tres protagonistas, el regreso de Linda Hamilton también es muy bueno, sale Arnold, Arnold es el que para mí... Arnold nunca había salido de la saga. No, pero... Siempre ha estado en todas, no sé, incluso hasta de manera digital en Salvation. No, sí, aquí contando chistes, aquí contando chistes. Bueno, pero es que así se ha deteriorado el personaje de él en todas las de Terminator, se ha hecho el señor de los chistes. Y pues no se repito, a mí me gustó mucho, no sé tú, como fan más clavado. No, sí, a mí me gustó, yo comentaba en un post que yo soy fan incluso del cine de James Cameron que ahorita ya todo el mundo Pero toda la vida, o sea, he sido un artista necio también de carácter muy fuerte que muy pocos le han aguantado también. Tiene como diez exesposas. Cinco, de hecho, tiene los detrás de cámaras de aliens, te das cuenta de la manera en la que el tipo se dirige. Es rudo. Es rudo. Un cuaroncito, bueno, original, cuaron original. Ajá, entonces, a mí me gustan las películas de James Cameron, el que haya regresado después de más de 20 años que él no tenía las sagas, se me hizo, o sea, no sé si sea, como dije, no sé si sea impulso creativo o simple mercantilismo, lo que sea. Porque dinero no ocupa, digo. Yo lo agradezco, ¿no? Sí, a esas vamos. Así, yo lo agradezco que haya regresado. es innecesaria, totalmente es innecesaria la película, es buena, me gusta porque regresan los personajes porque creo que dentro de todo eso, pues sí, sobre todo Sarah Connor, la respetan el personaje, a lo mejor lo de Schwarzenegger pues sí cae un poquito en el comic relief porque así funciona en la película. Sí. Para las nuevas generaciones probablemente el viejito chistoso, ¿no? Pero creo que eso está bien, también lo de la acción me gusta, pero sigo insistiendo, si ustedes van con la idea de que esta película va a superar la 2, ninguna película de la saga va a superar la 2, es insuperable, o sea, no te sale en la cabeza, eso no va a pasar nunca, entonces si entiendes eso vas a disfrutar la película, si no entiendes eso entonces pues sí, a lo mejor sí es un gran meh, como parte de la saga, de una saga que no puedes despegar de ahí, o sea, tú decías que a lo mejor tú por no ser fan, creo que no va por ahí, es más. No, pero estoy de acuerdo en lo que tú me decías de que ya se dijo todo lo que se había que decir con Terminator, desde la 2. Ahora, Salvation quiso hacer algo diferente con MacG, y le falló, porque la gente es igual que los fans de Star Wars, o sea, si les pone lo mismo de los viajes en el tiempo, se ofenden, si les cambian la jugada, se ofenden. Ahora, la bronca de Salvation es que el plan maestro de Skyner era una payasada, y creo que ahí fue donde también terminó de desquebrajar lo que ya estaba ahí. Pues es que también ahorita, o sea, el plan, ahorita ya no se llama Skyner, ahora es Legión, pero dices, es lo mismo, o sea, a mí me gustó mucho la película como película de acción, pero entiendo que es completamente como parte de la saga, pues sí es innecesaria. Dices, te puede gustar número 1 la 2, número 2 la 1, yo sí la pondría, número 3 la de Dark Fate, pero pues porque la competencia está bien gacha. Es puro refrito de ideas, sí es para nuevas generaciones, pero por los resultados. Pero es una buena película de acción. Al final creo que esa es la idea, yo digo, y sí creo que yo es un poquito más para los que no están tan clavados, no porque digan, ah, destruyó a mis personajes, pero siento que si, o sea, de entrada hace lo mismo que hizo Alien 3, ¿te acuerdas que todo el rollo de Alien salvar a la niña, ¿cómo se llama la niña de Aliens? ¿te acuerdas? Newt. Newt, para que en la 3 se empiece y te la maten y todo. Yo siento que los verdaderos fans de esta movie, empieza esta película, Fate, y si tanto rollo que pasaron en la 1 y la 2 por salvar a John Connor para que luego pase esto, yo sí creo que... Bueno, pero las razones por las que John Connor no sale es porque él está en condiciones para salir en ninguna continuación. No, yo sé, pero también está mal cómo tratan al personaje, pues tú ves la 2, toda la odisea de la 2 para que termine así, pues, bueno, yo lo vería como algo malo, a mí me da igual. No hay otro modo de hacerlo. Pues no, aparte del señor, pues ya está. Pero bueno, vamos a otras pausas musical y regresando, vamos con Día de Muertos.